Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este nuevo video tutorial en el cual vamos a realizar una modelación con random forest mediante la cual queremos identificar cuáles son las zonas ideales o idóneas para una especie forestal cuyo nombre científico, ya se lo menciono, es el coyol y el nombre científico es acrocomio mexicano es una especie forestal propia de México y la idea es identificar cuáles son las zonas idóneas donde esta especie se puede dar, aparte del uso de la técnica de random forest, es un tutorial bastante sencillo quiero decir que es encontrando la librería o buscando en la web, la cual es bastante sencilla para poder correr un model de random forest es bastante básico, pero igual nos da como resultado un resultado bastante interesante un modelo y aquí tenemos el mapa final, el cual vamos a realizar con la ayuda de RDR Studio como siempre los códigos y los datos quedan en la descripción de este video para que repliques este ejercicio cualquier pregunta o inquietud en los comentarios y si quieres asesoría personalizada te invito a que me escribas al correo electrónico o algo de salud o al Facebook para por allí currar alguna asesoría personalizada sin más que añadir, como siempre lo digo, si quieres aprender conmigo acompáñame que vamos a hacer un modelo de random forest para identificar zonas idóneas para el coyol el coyol o la acrocomia mexicana, saludos a todos, comienza el video dentro de mi búsqueda por hacer una modelación pues encontré este pdf que es del gobierno federal de México de Conacyt y entonces acá tenemos unas especies importantes y entre ellas está el coyol yo lo busco, acrocomia, acrocomia, el coyol, acrocomia mexicana que se usa para comer sus frutos comestibles o también para el tratamiento de la diabetes mellitus listo, entonces aquí tenemos el código, como siempre vamos a comenzar cargando las librerías limpiando el espacio de trabajo aquí vamos entonces ahorita a descargar los datos disponibles dentro de la plataforma de Github esto pues para hacer el tutorial pero si de pronto tú tienes un set de datos, una tabla que se puede utilizar que sea mucho mejor pues esta pues la cambias en vez de utilizar Gbif o puedes hacer un mix entre ambas plataformas entre tus datos y Github podría ser una salida también aquí hacemos el cálculo, el nombre de la especie científica ya tengo un video en el cual explico como hacer esta descarga de manera más detallada pero básicamente eso es de la función OCCData el nombre de la especie y que te dan coordenadas este es OCCData, extraemos la tabla filtramos únicamente las especies para el país de México miremos que tenemos 194 filtramos México, nos quedamos con 163 el chip fue del mundo, el chip fue el de únicamente México a nivel político administrativo número 1 está ploteándose, listo ploteamos los puntos encima, donde están ubicados esos puntos allí están de los puntos decir que esta clase hará parte es una breve introducción a todo lo que será mi curso de monos de distribución despides con R el cual estará muy pronto disponible dentro de la plataforma Udemy ya estoy grabando los videos ya he editado y ya he subido algunos muy pronto estaré lanzando este curso para que si quieres saber más al respecto de esto y hacer un poco más modelos o hacer más robustos esos modelos pues te invito a que tengas mi curso cuando esté listo lo dejaré en la descripción de este video ahí descargamos los datos de las paredes bioclimáticas las cortamos por únicamente el límite de México tomemos el agua listo, ahora entonces vamos a seleccionar únicamente las variables X y Y extraemos los valores de las variables bioclimáticas lo unimos con la base de datos de las coordenadas ya tenemos nuestra base de datos ahora lo que voy a hacer es calcular o generar aleatoriamente puntos de background que son las autocencias que son lugares diferentes a donde hay presencias aquí lo que hago es eliminar los lugares donde hay presencias con esto los pongo como nA para que ya no me genere puntos y con la función sample n generamos números aleatorios obviamente estos números estos filas aleatorias serán diferentes a las que a ti te toque porque eso sale de forma aleatoria agregamos un campo que ya que sea APB agregamos el doble de presencias como son docencias de eso hay muchos artículos los cuales detallan cuál es la mejor relación pues uno a dos es como funciona, funcionaría bien y unemos las dos tablas tablet, tbl, pb ahí están tengo 326 subocencias y 163 y 163 presencias lo que convierto es stack de la barriera en bioclimática lo que convierto es un stack la tabla la convierto como un data frame y esta es la línea más importante y la que hace el modelo hacemos uso del algoritmo random forest hay más modelos claro que sí esta es la mente de trabajo estas son las presencias las presencias y el background están en la columna pb que es la que me indica si es 0 o si es 1 la coordenada x está en x la coordenada y está en y quiero que haga validad sin cruzada 75 para entrenamiento 25 para prueba 25% la métrica tss que también es muy utilizada para poder identificar cuál es el umbral bajo el cual lo puedo identificar si es presencia o si es ausencia y la métrica ausc que es utilizada para mirar el desempeño del modelo que es un modelo que va entre 0 a 1 cercano a 1 es que es bueno cercano a 0 es que el desempeño es malo listo grosso modo aquí explicándoles un tutorial sencillo para que podamos hacer un modelo con random forest haciendo uso de la librería ssdm listo si por eso tú te preguntas quieres hacer esto y quieres citar debes de citar las librerías correctas que están arriba al inicio eso se demora un poquito va a depender de la cantidad o del procesador que tengas en tu computadora aquí sigue avanzando la evaluación la importancia la usé la omisión la sensibilidad la especificidad el índice de capa de cohen que me indica pues qué tan certero estuvo el modelo qué tanto pudo discriminar la presencia verso la sublocencia el mapa de proyección continuo que va de 0 a 100 bueno de 0 a 1 y el binario que me indica 0 como no idóneo y 1 como idóneo listo entonces aquí vamos a hacer la proyección el plot el continuo el binario los parámetros el nombre del modelo la importancia de cada variable esa suma pues me va a dar 100 de esos de ese elemento que hemos exportado ese DRF que hemos generado me interesa el raster los hago como un elemento aparte y lo que hago ahora entonces es que voy a convertirlo en raster y lo convierto en tabla para poder con esta tabla como siempre lo hacemos en nuestros códigos en youtube hacemos nuestro mapa generamos la tabla a partir del raster y acá entonces queremos el font georgia y aquí ya vamos a hacer el mapa entonces les explico rápidamente geomtile para agregar el raster con la tabla los colores que yo quiero utilizar utilizo la función cpt de cptcity con esta paleta de colores que va desde como de verde a rojo es muy chévere el mundo el límite de méxico customizo para únicamente que me genere el extent de méxico la longitud la latitud del título el tema customizo el tema la leyenda la quebró de esta forma de manera horizontal el título encima la escala al norte y por último guardamos nuestro mapa con .png png aquí está mapa rf está grabándose está guardándose y listo que tenemos nuestro mapa el mismo mapa que les presenté al inicio de este video y aquí lo tenemos exportado y guardado como png específico en el país de méxico como el random forest las zonas que nos olvidan es como la parte norte no es nada idóna ni la parte no sé cómo llamarlo de pronto centro este al centro este norte por así decirlo es bastante idóna es la zona más idóna para esta especie para el coyol en el país de méxico con eso entonces presentarles bueno yo me pongo en grande con eso entonces hemos aprendido a hacer un modelo de random forest de manera sencilla y básica haciendo uso de la librería RGB para las presencias de la librería SSDM para poder hacer el modelo y con jiji plan hemos hecho el mapa espero que este video te sirva para tus proyectos para que aprendas algo nuevo la comparas con tus amigos y colegas recuerda que si requieres asesoría y requieres hacer un modelo parecido a este o ahondar más en el tema más adelante tendrás mi curso de Udemy o si requieres una asesoría personalizada en esa temática me puedes contratar correo facebook y whatsapp en la descripción de este video sin más que añadir nos vemos en un siguiente video con mucho más de SIC con R saludos a todos los suscriptores seguimos creciendo en este año gracias nos vemos en la próxima chao chao chau chau